1, 2, 3, 4 ¿Qué pasa? Llevo, para hacer más bien las piedras ¿Sí? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ya estamos aquí ¿Sí? Sí, tenemos lo que necesitamos Nos tablas ¿A qué hora de remarca la flea mar? ¿Con la flea mar o con la flea mar? Descansar la tabla y hacer los ejercicios en el agua ¿Veis que hay una pasarela? ¿Veis que hay una especie de puente? ¡Claro! ¡Nomás Corinthians Carroll ¿Y tenemos que ver! ¡Oremos! ¡Y tenemos que ver! ¡The okebra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!